Hola chicos, bienvenido a un nuevo video ¿Ya hay de nuevo viejo? En el video chicos vamos a estar viendo como utilizar las tecnoruedas de una mejor forma para sacarle 100% de rendimiento y no desaprovecharlas en el camino Hoy lo que vamos a estar viendo son justamente las investigaciones como terminar algunas ramas con investigación de investigaciones, algunas ramas que son fundamentales para poder llegar a esas famosas T4 Así que como pueden ver en este caso estamos en la cuenta más pequeña que tengo dentro de lo que es el juego No miento, tengo una más chiquita que esta Esta es la siguiente, 90 millones Vamos a ver después cuando terminemos de hacer esto, vamos a ver con cuándo terminamos Y aunque las tecnoruedas obviamente las estamos consiguiendo todos los meses dentro de lo que es el camino a la riqueza obtenemos 40 de forma totalmente gratuita, haciendo algunas tareas comunes Bueno, aunque las vamos a estar teniendo todos los meses igualmente son muy importantes no desperdiciarlas En este caso vamos a ver cuántas tenemos acá en esta cuenta, vamos a la parte de único Tenemos muchas cosas acá dentro de la cuenta que tenemos que sacar Muy bien, tenemos 422 tecnoruedas como pueden ver ahí Así que bueno, vamos a tratar de aprovecharlas de la mejor forma Acá viste que tengo experiencia No, no está bien perfecto Vamos a sacar los puntos VIP, eso sí me interesa sacar de acá Porque mientras mejor más puntos VIP tengamos dentro de la barra Mejores potenciadores vamos a tener, ahí está Sacamos todos los puntos que tengamos Bien, perfecto, ahora sí Entonces como pueden ver vamos a entrar acá dentro de lo que es la rama de academia Dentro de lo que son las distintas ramas Y vamos a ver cuáles nos conviene terminar con tecnoruedas Y cuáles nos conviene terminar con aceleradores No voy a esperar todo el día En este caso estamos haciendo una investigación Que es exactamente esta acá, mejora militar Vamos a empezar por acá para que vean Vamos a arrancar por orden digamos Vamos a ver por qué estamos haciendo esto Por qué es importante la rama esta de mejora militar ¿Por qué? ¿No hay por qué? Como pueden ver ustedes lo que hace la rama militar Es abaratarnos los postos de las distintas tropas Entonces vamos a decir ¿Pero por qué estás haciendo eso si eso no te favorece cuando sos pequeño? Bueno, por un simple motivo Y es que lo que me interesa a mí es Llegar hasta lo que es intercambio rápido Que como pueden ver acá ya estamos trabajando el segundo intercambio ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, hace que yo automatice algunas cosas a la hora de poder jugar Y el juego se haga mucho más fluido y mucho más rápido Vaya, creía que eras más estúpido En este caso intercambio rápido tiene que ver con el cambio de armaduras ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno, muy simple Porque hay cosas que tenemos que hacer diariamente dentro del juego Y por eso es necesario automatizarlas o agilizarlas De forma que podamos tener un juego mucho más fluido Y que no nos tome tanto tiempo el juego Ni que sea tan tedioso, ¿no? Por ejemplo A la hora de cazar es muy común que tenemos que poner Las piezas de la armadura de cacería Y es muy tedioso andar cambiando pieza por pieza Sobre todo si tenemos todas las piezas de la armadura Como ya en mi caso, ¿no? En el caso de que tengan pocas piezas Quizás no es tanto problema cambiar 4 o 5 piezas Pero ya en mi caso cambiar toda la armadura completa manualmente Cada vez que voy a hacer una cacería Se vuelve bastante tedioso Tengo las bolas llenas Lo mismo ocurre con el tema de los pactos de monstruitos Cada vez que queremos hacer un pacto de monstruitos No podemos andar cambiando pieza por pieza de la armadura Entonces esto lo que nos va a ayudar a hacer es automatizar esa parte, ¿no? Como pueden ver acá Ahora estamos con la que es investigación Y yo simplemente apretando un montón Como pueden ver ahí tenemos la de pactos Aplicando ahí directamente ya me cambia la armadura Y podría ponerme a fusionar pactos O entrenar monstruitos Entonces voy a acelerar mucho más las cosas ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Bueno, obviamente quiero tener otra pieza más Porque como pueden ver no tengo más Tengo las dos que me da de juego Más la de pactos Y ahora con esta que me da Como después esta que vamos a sacar ahora Que sería la cuarta Lo que voy a hacer va a ser aplicarla A lo que es la armadura de cacería de monstruos Entonces me va a utilizar mucho más la cacería Porque simplemente apretando un montón Yo estaría preparado para poder ir a cacer, ¿no? Así que vamos a... Bueno, me voy a poner la armadura de investigación Para poder abarantar lo que son los días Que me va a tomar las distintas investigaciones Ahí está, perfecto Y ahora sí vamos a entrar acá Y vamos a empezar a... Como pueden ver ahí ya tenemos la... La investigación esta que está por finalizar Así que simplemente la vamos a finalizar Con lo que son en este caso aceleradores Ahí está, perfecto Ya terminamos esa Ya esa rama no la voy a continuar Simplemente vamos a entrar acá Y vamos a empezar como les digo Ahí está, perfecto Esta armadura Vamos a empezar a ponerle nombre Que en este caso Esta va a ser obviamente la de cacería Que vamos a poner bien grande Ahí está, perfecto Cacería aceptamos Confirmamos Y ya obviamente le voy a empezar a poner las piezas que tengo Ahí está Una Vamos a poder... En este caso tengo acá esta Dos Ya conseguí todas las piezas Por eso es que también lo estoy haciendo Acá como pueden ver Tengo dos piezas Tengo esta que nos dio la cinta de juego Y tengo la pieza original Que va dentro de la armadura de cacería Pero que pasa Todavía no la tengo subida a buen nivel Entonces esta me va a dar mucho mejor porcentaje Así que voy a estar poniendo esta temporalmente Después la vamos a cambiar por la otra Acá perfecto Acá vamos a hacer exactamente lo mismo Tengo dos botas que me dan velocidad de cacería Y golpe de cacería Pero en este caso esta me da un poco más Entonces voy a utilizar esta Hasta que pueda mejorar la otra Acá sí Tenemos sí o sí Las piezas originales De la armadura de cacería Ahí está Tenemos tres de estas En este caso los cuernos de casa Ahí está Perfecto Y nos ponemos el último Ahí está Perfecto Automáticamente ya podemos guardar este set Ahí está Me pide que guarde con esto Ok Perfecto Y ahí está Ya tenemos aplicado Otro pacto más Otro set más De lo que es una armadura Así que ya tenemos automatizada Lo que es la cacería Ahora Ya mejoramos esa parte Bueno Ahora vamos a ver Qué es lo que nos conviene mejorar Con lo que son tecnoruedas Y qué es lo que nos conviene mejorar Con lo que son aceleradores En este caso vamos a ver acá Como pueden ver Ya fui preparando la cuenta Es importante ustedes Que tengan eso en cuenta Hay que ir preparando la cuenta Fíjense que yo ya la preparé Ya están en los últimos niveles Directamente para terminar la rama La rama de economía Es muy importante Que la terminemos Sobre todo si queremos sacar la T4 Cielos Es cierto Que inconsciente soy Porque muchos no tienen eso en cuenta Se ponen a investigar La rama de ejército completa Y a la rama de esta Quizá la dejan muy retrasada Y no le dan demasiada importancia Y después se dan cuenta Que cuando quieran sacar la T4 Les va a pedir O el negra exigir Que tengan la rama de economía Totalmente investigada Y terminada la rama Así que Es muy importante Que vayan llevándolas De la mano Si es que su deseo Es sacar la T4 Así que en este caso Como pueden ver Ya la he preparado La he dejado toda Ya directamente Para que falte un nivel O dos niveles Y en este caso Como pueden ver Me toma exactamente 18 días Lo cual me conviene Hacerlo con Tecnoruedas Obviamente Porque por 3 Tecnoruedas 18 días Es un buen negocio Así que vamos a estar Terminando esto directamente acá Confirmamos Ahí está Perfecto Vamos a ver acá Cuanto nos toma En este caso Me toma 13 días Nada más Pero igualmente Por 2 Tecnoruedas Es bastante negocio Ahí está Después vamos a ver Acuérdense 90 millones Teníamos Vamos a ver Con cuándo terminamos Eso ya lo veremos Después acá Tenemos de nivel 8 para 9 Y acá me toma 7 días nada más Me pide una Tecnorueda Acá podemos utilizar Tanto aceleradores Como también podemos utilizar Lo que son Tecnoruedas Cualquiera de las dos Que utilicen Va a estar bien Así que en este caso Creo que voy a utilizar Tecnoruedas Por una Tecnorueda Está bastante bien Tenemos 400 Así que no pasa nada Lo mismo vamos a hacer acá Si nos toma lo mismo Exactamente Así que vamos a terminar Todas estas Simplemente con Tecnoruedas Ahí está Perfecto Y perfecto Ahora vamos a ver Cuándo nos toma la siguiente Ya nos toma 18 días Por 3 Tecnoruedas Obviamente vamos a hacerlo Con Tecnoruedas Ahí está Lo mismo acá Tecnoruedas Y ya vamos completando Fíjense que ya Tenemos la mayoría De la rama completada Ahí está Perfecto Continuamos hacia abajo Tenemos ya lo que es Entrenamiento de peso 9 días me pide esta En este caso Podría terminarla Con lo que son aceleradores Para hacerla de 9 a 10 Creo que podría ser Una buena opción Terminar con aceleradores Ahí está Perfecto Ya estamos en 93 millones Bien ahí Vamos a poder utilizar acá Tenemos bastantes aceleradores Igualmente Así que vamos a utilizar Esto acá Perfecto Ahí vamos a ver ahora Acá Perfecto Entramos acá de nuevo La siguiente La siguiente Obviamente Creo que nos va a tomar Lo mismo exactamente Así que también La vamos a terminar acá Vamos a utilizar aceleradores Para economizar Para utilizar De los dos tipos Tecnoruedas Y también de esta ¿Por qué estoy utilizando Los dos Y por qué no termino Todo con Tecnoruedas? Bueno Porque no las quiero Desperdiciar también El hecho de tener Tecnoruedas No significa Que las tengamos Que estar tirando Ahí está Perfecto Si les gustó Denle me gusta